Hey, nadie juega a I8, boludo. Nunca me recomiendan ni un juego de I8. ¿Cómo que es eso? ¿No saben lo que es I8? Gun your pet. Gun your pet. Ah, mal. A ver, este. Pará, pará. Este me lo había recomendado Jinla otra vez, gente. Tené tu... Tené tu mascota. A ver esto. Podés tu perro. Bueno, a ver, vamos a ver. Contenido más 8 años. Esta música que tienen los juegos de estos de mí. Esta música rompe pijas. Pet Name se va a llamar... Toby, Toby. A ver qué me sale. Te aviso de antemano, Q. Eso contiene mucha sangre. ¿En serio? Pero, ¿se puede jugar o no? Bueno, a ver. Este es mi pollo. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es... ¿Qué hago? ¿Lo he visto como quiero yo? Bueno, lo voy a hacer así. Los ojos... Parece... Parece... Sim Sim y algo así. Uh, lo hice Fuckboy, eh. Lo hago Fuckboy, gente. Acá sacamos. Ahora, para que coma un maní. Se puso... Ah, acá está. Acá va comiendo y ahora quiere que lo seque el pelo. Ah, le tengo que llenar la barra. Ok, dale, dale. Come. Ay, qué pollito más gordito. Se volvió Fuckboy, eh. Ah, lo tengo que bañar. Vení. Che, se escapa el pez este. Ey. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Eh, no! Dale, pez la... Pollo. Pollo de mier... Esto... Ah, para que vaya a jugar al fútbol. Vamos a jugar al fútbol. Se me escapó el pibe. Che, se me escapó el pibe. A jugar al fútbol. Ahí está. No lo puedo mover yo, ¿no? Che, ponele más onda. Pollo. Ahí va, ahí va. Estoy jugando con él ahí. Eso... Mirá, vean a qué le hago. Lo tengo que duchar. Ahí lo ducho, lo ducho. ¡Eeeh! Ahí está, ahí está. Le hice el truco, le hice el truco. Bien, ahí, ahí, ahí. Le hice un truco porque si no no se quiere bañar, hijo de... ¿Eh? ¿Qué? ¡No! Johnny? ¿Sí? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a Naughty Boy? ¡Ah! Así hacen los pollos. Trabás todo un mensaje para la sociedad. ¡No! ¡Ahí va Toby! ¡No! ¡Toby! ¡No! 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 Me la bajaron una locura. Lo hicieron atún, qué rico. No, no, para gente. ¿Qué opino de esto? Me hacen opinar de esto. Ahora tengo que opinar de esto. Bueno gente, lo que acaba de pasar es algo que vivimos toda la sociedad. Yo no me hago un costado. Yo no soy hipócrita. Yo también consumo este tipo de comida. Pero entiendo el mensaje que nos quiere dar este juego. Que lo que vos estás comiendo hoy tiene una vida. Tiene también una vida. Y sale a veces a jugar al fútbol. Y a veces sale a hacer cosas. Algo que tenemos que saber todos. El presidente dice que va a seguir siendo legal el pollo. Por más que juguemos a este juego. La carne es algo que necesitamos. Volta. Está bueno igual el juego para mostrar más o menos lo que se vive. No. Mate un pollo. Y yo lo sé. Está re muerto. En KFC. Eso está mal. Eso está mal. Pero es lo que consume la sociedad. No estoy de acuerdo.